Me voy a la coruña, ya yo me voy, porque ya mi terruña me llama ya, pero a tu vida bella como olvidar, repica los tambores para gozar, toca ya, toca ya, que se va a pasar, me voy a la coruña, ya yo me voy, porque ya mi terruña me llama ya. Ya, toca ya, toca ya, que se va a pasar, me voy a la coruña, ya yo me voy, porque ya mi terruña me llama ya. Dame la maleta para coruña, ya voy, porque ya mi terruña me llama ya, que da mi corazón. Dame la maleta para coruña, voy, en cubita bella queda mi corazón. Dame la maleta para coruña, voy, en cubita bella queda mi corazón. Dame la maleta para coruña, voy, porque ya mi terruña me llama ya, que da mi corazón.